Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Eres un besito, un naki Buye flota como Narasaki Tenden los montos de Kawasaki En la ticota y Jenny llegaron los Anonaki No le bajes, el buri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Punta quien lo quiere pero me tiene al peonaje El buri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Punta quien lo quiere pero me tiene al peonaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Un besito bien suavecito Un besito bien suavecito, bebé Y ahora cuartan las gira Y ahora cuartan las que no sé Cri потерían un pedagano